Ok, estamos nuevamente aquí en videos, Chapin, antes de continuar con esta grabación, yo estoy un poco ronco, me disculpa, antes de continuar con esta grabación quería preguntarle a Jackie, ¿qué hacemos aquí? Bueno, antes que nada, comiendo. Hola, este, bueno, Juan Martín García mandó para que comiéramos algo durante la transmisión del domingo, pero como no podemos ir a la nueva el domingo para hacer la transmisión no tenemos como, entonces venimos acá a comer, no fue así después de lo que le envío, muchas gracias, la verdad que me agradezco. Así es, bueno, era para el domingo pasado, lastimosamente no pudimos ir porque, porque tuvimos unos problemas ahí, entonces le estuvimos hablando con el grupo y dijimos que íbamos a venir, este, al parecer Fabiola, ya Danielita y Marcos no pudieron venir porque me dijeron que andan estudiando, entonces nosotros ya estábamos aquí reunidos, y bueno, pues animó, este, Ah, sí, quería decirle a quién, Martín, Juan Martín García, que muchas gracias y que se le agradece bastante, este pues, pues aquí están botas, la chiqui y, y quién, hay aquí, para comer pollo, así están comiendo pollo ahí, entonces pues, bueno, este, ojalá que lo disfruten, yo también tengo una piecita ahí, y compramos una mini pizza, una pizza chiquita, una pieza para cada uno, creo que son cuatro piezas, así que, bueno, esto se va a poner bueno, ¿verdad? Bueno, me voy a acercar un poco, porque al parecer, es malo estar, comer, parado, no sé, ¿alguien tiene unas palabras ahí para decir? Mmm, ¿qué puedo decir? Yo es que, muchas gracias, de verdad, a esa persona que tuvo a bien mandarnos algo para la comida ahí, pues, de verdad, te agradecemos bastante a vos, bendiciones a los tres, ahí, a echarle ganas, de hecho, que, venimos solo cuatro, como decía Maino, ahí, los demás fueron a estudiar, y pues, lamentablemente no pudieron venir, pero, ya nosotros estamos aquí, pues, para servir, muchas gracias, vamos, de verdad, Dios te bendiga, y, a echarle ganas, así es, chiqui, y, yo qué pena, grábale a la chiqui, porque, que está mal, y yo me estoy, ya, mira, pues, estoy tomando el agua, y me llamo el paso, chiqui, a ver, chiqui, y, este, primeramente, muchas gracias, ¿cómo se llama suena? Juan Martín García, Juan Martín García, con esta comida, con este almacen también, miren, 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 ah, no, este almacenado, ¿segura? Sí, y, porque, y bueno, no, pudieron estar con nosotros también, los demás, pero, aquí estamos los cuatro, ah, sí, y aquí, Boris, yo y Juan, chiqui, muchas gracias, ¿te gusta el pollo? Sí, ¿te hagan una mordida, vamos a ver? Me encanta el pollo, chiqui, y aquí tenemos a Chong, estoy guillando la pizza, para que a todos nos quede, un pedazo a cabo, así que, ah, tiene mucho peso, y, bueno, yo quería agradecer a la persona que patrocinaba esto, le da muchas gracias, y, aquí estamos ahorita disfrutando, aquí están, trata de pollo, de la chiqui, de las botas, y de la yaqui, la yaqui está grabando en este momento, la verdad que, muchas gracias, no se pudo hacer el domingo, porque, el domingo las transmisiones las hacemos en la casa, como han visto, entonces, pues, no se pudo comer ahí, no podíamos comer todos parados, y, buscar una mesa grande, tampoco se podría, entonces, mejor decidimos hacerlo hoy, hoy, ¿qué día es hoy? Martes, martes. Ajá, y, nos hemos dado cuenta que, hacer una transmisión comiendo, como que se le va el sabor, de estar ahí bromeando. Sí, lo que pasa es que, como están todos en transmisión, y, uh, están comiendo, viendo para allá, y, entonces, ya no ponen la mirada de la cámara, entonces, mejor. Tienes mala comida. Ajá, hacerlo solo así, mejor. Y, se siente más con ambiente, y, como que, le da más sabor a la, a la transmisión, solo así, entonces, la verdad que, muchas gracias, Juan Martín. Exactamente. Te agradecemos mucho. Y, aquí mismo, voy a hacer un reto, a ver quién come más rápido. Vamos a ver. Ya me ganó la chiqui, no tiene papas, ¿no? Yo todavía no le ganó. Chiqui te gustan bastante las papas, ¿no? ¿Qué pasa con el reto? Solo, ¿qué pasa con el reto? Solo, ¿qué pasa con el reto? ¿No? No, ¿qué pasa con el reto? Solo, ¿qué pasa con el reto? Solo, ¿qué pasa con el reto? Y, cinco tortillas, ¿dónde? Luego ya lo vamos a juntar. Ah, ahorita, abre. Es que guarda el espacio para... Ay, mi dedo, se está cubriendo la cámara. Bueno, entonces, este, vamos a continuar un momento aquí. Ya agradecimos a don, a Martín, ¿cómo se llama? Juan Martín García, el apellido es el que se me olvida, Juan Martín García. Bueno, Juan Martín García, muchas gracias por tu donación. Aquí estamos disgustando de un rico pollo. Y ya vamos por la mitad de la comida del pollo. Ya solo queda mi pedazo de pizza. Ya comió el botas, ya aquí. Mira, chiqui. Por cierto, vamos a ir a dar una vuelta al parque. Vamos a continuar el video ahí para que ustedes puedan ver cómo... Ah, sí, les voy a echar un vistazo al... Al... Al juego eso que está ahí, donde jugaba yo antes, cuando vine una vez para mi cumpleaños. El juego de los niños. La verdad sí que estuvo bastante delicioso, estuvo rico. Estuvo interesante esto, va, porque está... Tiene buen sabor. Allá está el parque de diversiones, si vienen con los niños, pues ustedes pueden dejar a los niños ahí, Mientras ustedes van por ahí, pues... Yo que sé, al hotel, Juan Martín. No, 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 Salom. Mientras ustedes se divierten aquí, va comiendo tranquilo, sin... ¿Cómo se llama? Sin molestar, porque los niños vienen y la meten la mano, juegan, golpean todo, botan el agua. Algo. Entonces los dejan allá, y ustedes comen tranquilos acá. Bueno, media vez los niños no sean tan... Miedosos, o le teman así a las demás personas. Los pueden dejar allá, en cambio, si le temen a las demás personas, no se les van a desprender de sí. Vamos a ir echándonos un boletazo al parque. Bueno, entonces acabamos de salir del parque, y van, van, acabamos de salir del campero y... Señor. De nada. Este, bueno, salimos del campero, y este... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a dar un vueltazo al parque. La verdad que los compañeros me dejaron perdido. Allá van. La verdad que fue una... Fue un momento divertido, fue un momento agradable. Este, estar ahí compartiendo con los amigos. La verdad que estuvo bastante entretenido, y bastante sabroso también. ¿Qué oye, bueno? ¿Cómo en el parque, muchachas? Ay, quiero que lleve mi rentecito de polvo, porque si no vamos a salir. No, llevaba su resto para la familia. Sí, porque era bastante. Ajá. Era de aprovechar para llevarlo. Sí, pero allá en la casa ya no lo vas a sentir bastante, espérate. Todos los huesitos chupados lo hacen uno. Vamos a dar un vueltazo a ver qué encontramos. Bueno, que conozcan, para las personas que no lo conocen, conozcan el parque de Santa Lucía, Kotsumalwapa. También allá tenemos la iglesia, que es la iglesia católica de Santa Lucía, Kotsumalwapa. Este es el lugar donde nosotros, sinceramente, pertenecemos. Al departamento. Ajá. Este es el departamento. No, el departamento de Escuito. ¿Qué es eso? ¿Al municipio? De, ajá, de Santa Lucía, pero nosotros no venimos aquí porque es muy lejos. El departamento, ajá, ese bote lo afirma. Todavía está... Como... Escuchen, escuchen, escuchen. Ahí, oye cómo hace ese pajarito. Agua quiere ese pajarito. Es verdad que como nos venimos así por extravío, se siente como que subiéramos en la aldea. Sí, pues, que nos venimos por los cañales. Ah, queda un poquito más cerca. Bueno, dicen que queda más cerca, yo lo sentí igual, solo que con polvo. Igual, es cierto. Ah. La única diferencia es que hay polvo. No, tal vez porque queda más cerca, pero como es terracería, se maneja... Mucha adición, se da una vuelta a la iglesia, pero... Vamos. No, no, puedes entrar, tienes que salir hasta por allá. ¿Vamos por aquí? Bueno, vamos a grabar un poco la iglesia católica del parque de Santa Lucía, Kotsumalwapa. Wow. Wow, está grande. Bueno, muchas, entonces unas palabritas para este, para el señor. El señor se lo va a dejar en su dedo. Ja, 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 ja. Y no, 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 no. Ya escondiérmelo ahí, me dijo. No. Ah, es un pedazo, es, es la esquina de un pecho que todo, así, ya, ya como ya no me levanté a comer, le dije... Un pecho. De una pechuga. ¡Pues! De un pecho. ¡De un pecho, vida. pero yo hablo, o sea, a lo que es, para algo normal aquí se puede sentar uno como cuando viene con su novia y enamorado y todo eso y de repente viene un ladrón y dice, dame pistola, que va a hacer algo ¿le da verdad? no, le voy a mi novia al negocio oye, es más económico, es más económico así ya no te saca billete ay, ya te llevo la novia quito no hombre, ya no te saca billete la novia, el ladrón pues tomo ay dios, saca más billete que no, no mencionamos, pero allá es donde estábamos comiendo Un restaurante Es bastante económico La verdad que si es económico Bueno no tanto pero si Está un poco más barato que otros Que valen como 75 Ahí si es demasiado caro No digo que Pollo Campero es considerado un restaurante Pero no está tan caro Es que un restaurante es más caro Que un Pollo Campero Un Super Combo Si traen Los dos hijos pueden comer Porque valen 44 vexales Por ser días martes Y traen 3 pedazos buenos Que quiere decir que Te puedes comer 2 Vos todavía O si vienen más pueden pedir un combo Que se les hace más cómodo Y no está tan que se diga caro Con unas 7 personas o 6 personas O hasta 8 personas Pagaría eso por 3.50 Si Bueno Nada más preguntarle Cuántas veces viene Vos a pagar eso Para pagar un par de minutos Que no trae cuenta De propina le dejamos un cono De lado nada más Les enseña la foto Ah si La propina que dejamos Va a dejar propina De un pedazo de cono Que tenía un pedazo de helado Que había ahí los gente Tío Ni 5 centavos siquiera Ya no alcanza para propina Vean la propina Que dejó botas ahí Un pedazo de helado Que no se terminó Bueno amigos Hasta aquí llegó esta grabación Gracias por estar con nosotros Y nos vemos Hasta la próxima Se le agradece ¿A quién? Martín García Gracias Juan Martín García Gracias amigo Y aquí estamos Hasta la próxima